El día de hoy para comenzar a plantearnos cuál es el escenario principal me viene sólo una palabra a la mente y es apetito por el riesgo bueno son más palabras pero sólo una idea en la mente y es apetito por el riesgo porque estamos ante una semana que podría ser la mejor semana en varios meses para las acciones allá desde Estados Unidos que tuvieron un cierre positivo el día de ayer hasta continuar con Asia que tuvieron un super cierre el día de hoy el mejor cierre en semanas y continuando también con lo que es precisamente el movimiento de Europa de apertura de Europa pues apunta a una muy muy buena jornada entonces y con esto cerrar una muy muy buena semana en cuanto a ganancias para las bolsas a nivel mundial entonces el apetito por el riesgo me parece que es el punto central en la jornada del día de hoy para nosotros en las divisas entonces esto significa pues que el yen japonés estaría el dólar yen subiendo una caída del yen japonés tal cual frente a sus principales pares lo cual en el gráfico del dólar yen se refleja un movimiento alcista deberíamos de tener también probablemente aumento en la libra dólar también movimientos a favor del dólar probablemente con respecto al franco suizo aunque ahí el escenario está un poco más descompuesto porque ahí el reflejo de lo que está pasando con el euro no es tan tan claro pero bueno en general el euro dólar debería de estar subiendo debería de estar presionando por máximos o vamos el dólar americano debería de tener la capacidad de debilitarse si este es el escenario este es el contexto se acuerda de la zona de soporte que el día de ayer le platicaba como uno de los puntos de complicación para el dólar porque está entrando en esa zona de soportes pues ahorita estamos de lleno adentro de esa zona de soporte todavía no la rompemos la zona de soporte termina bien a bien en la zona de los 94 que son 94.90 vamos a ponerlo por ahí y ahorita la cotización es 95.08 ya estamos adentro de esa zona de soportes ya la hemos tenido con penetraciones un poco más claras en horas atrás pero falta todavía poder pasar por ahí y ahí es donde viene la duda de y seguirá este optimismo o es meramente una reacción de corto plazo y yo ahí la verdad es que todavía tengo mis dudas de que va a ir a presionar por mínimos más bajos el dólar la verdad es que sigo viendo en este punto un punto donde podría todavía no tengo yo todavía una evidencia técnica que me diga que el dólar index es capaz de romper ese soporte y no va a rebotar todavía no me aparece esto en la pantalla entonces pues ahí está lo que por un lado en las noticias se está queriendo leer y por el otro lado lo que estamos viendo directamente en el gráfico hablan mucho los economistas en cuanto a que si la Fed está mucho más lejos de lo que se creía de estar subiendo las tasas de interés que están mucho más temerosos de lo que está pasando en esa situación pero en realidad en los hechos yo no veo todavía a los money managers a los que están moviendo el dinero en el mercado tomando esa decisión están todos así como que esperando a que sea otro valiente que se anime y se aviente y esto me parece que es territorio fértil para que se dé una vuelta aunque si efectivamente la corrida bajista no ha dejado hacer mínimos más bajos pero la verdad es que se ve bien 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 tibio todavía en esta zona de soportes los avances hacia la baja para el dólar o la caída para el dólar se ve bien 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 tibia en esta toma entonces pues básicamente creo que esto es el escenario en el que vamos a estar digamos debatiendo el día de hoy midiéndole ahí la fuerza a la capacidad bajista yo creo que para el trade intradiario pudiera ser un día incómodo aunque ha arrancado con un rally bonito el euro dólar por ejemplo o este el dólar yen un poquito menos claro pero también ahí va poquito a poco generando movimientos hacia el alza en el tema del dólar franco estamos muy cerca de una zona de soporte todavía en el muy 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 corto plazo el dólar franco va a estar incómodo pero el dólar canadiense trae ahí una expectativa de una posición hacia la baja un movimiento hacia la baja que podría estar funcionando vamos a ver cómo sigue este pero ya rompió los soportes interesantes de el nivel de los 29.70 el dólar canadiense con respecto al el dólar americano con respecto al dólar canadiense y entonces este pues podría seguir ahí presionando un poquito más hacia la baja en este contexto y sobre todo para el tema este del dólar canadiense una de las cosas que juega y que juega bastante y creo que también un poco en el tema del dólar australiano es el repunte el furioso repunte que hemos estado observando en el crudo en toda esta semana que también trae ganancias importantes el crudo para esta semana me parece en general si usted observa por ejemplo el gráfico del West Texas Intermediate ya ahorita ya estamos en 50 dólares el barril de crudo 50.30 de hecho en este momento el barril del crudo dulce ligero poco a poco fue sumando ahí precio ese rebote y pues ya estamos en una barrera por lo menos psicológica interesante por arribita de lo que había sido su zona de digamos de estancamiento que habíamos tenido ahí desde hace un buen rato y por cierto para la gente que me escucha que está en el servicio de análisis de 7 pasos me parece que a la mera hora el triangulito de el naranja que habíamos puesto para una onda B un poco más amplia en ese zig zag que estábamos esperando ver también juega y juega relativamente bien así que pues la perspectiva alcista que se cumple tanto por el contenido principal como el alternativo ahí en el crudo que traíamos me parece que sigue sigue participando y nos sigue dejando ese escenario para resolverse un poco más adelante habrá que estar bien bien pendiente en ese en ese asunto pero bueno por lo pronto ya rompe la resistencia clave era los 49-27 la penetra ayer la rompe hoy y por lo tanto el crudo tiene para rebotar un poco de esa gran caída que habíamos estado experimentando que nos llevó bueno a vivir mínimos a nivel de 37-67 entonces obviamente con esto a los países productores de crudo como es el caso de Canadá o en general de commodities podría estarles regresando un poco el aire a los pulmones y el color rosadito a la cara después de estar realmente presionados con precios que tú decías bueno y qué tanto más va a caer todavía el día de ayer había declaraciones de Banky Moon si no me de este el chico rap el director del Banco Mundial que decía que él no veía todavía una señal clara del término de la caída de los precios de los commodities bueno a mí me parece que en el tema del crudo por lo menos un buen descanso sí se puede tomar ahorita en esta mañana por cierto no solamente el crudo está ganando bien también tenemos movimientos hacia el alza para el oro del punto 46% que todavía no es un movimiento grande pero ya ya es un movimentito y en la plata del 1.01% y en el cobre del 3.59% sube a 2.4280 el cobre en esta mañana entonces todo esto habla de ese regreso del optimismo un poco porque la Reserva Federal el lobo podría venir a comernos un poco más tarde que temprano lo dejo con música 3 de la mañana con 50 minutos el día de hoy va a ser un día con pocos fundamentales la verdad así que el movimiento tendría que venir más bien pues precisamente de ese reacomodo de posiciones por el apetito por el riesgo sobre todo en los mercados accionarios luego de un cierre pues relativamente positivo punto 82% al alza del Dow Jones el día de ayer punto 88% para el Standard Ampours 500 punto 41% el Nasdaq un poquito menos claro y pues arrancando le digo esta jornada europea con ganancias similares el Eurostock 50% para darle una idea está en punto 64% de ganancias cuando llevamos ya 50 minutos de operaciones en las acciones allá en lo que es precisamente la sesión europea con ganancias similares con ganancias similares